¡La canción de Repidio! Así pasan los días, y yo te esperando, y tú contestando, que es más, quizás, quizás, sí, claro que sí, Estás perdiendo el tiempo, de salvo, de salvo, por lo que más tú quieres, hasta cuando amamos la voz. Y así pasan los días, y yo te esperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Aquí está! Y así pasaron dos días y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás